El jugo a la mano es una cosa que hay gente que a veces ni siquiera lo llama jugo a la mano, pero una cosa tradicional de aquí, que técnicamente el juego es el manejo de las manos, si alguna persona era bueno de mano o de piña, y a mi nadie me enseñó que voy a enseñar a jugar a mano, pero todos los maestros antiguos jugaban mano, todos jugaban palo, no hay más que ver los videos de don Tomás Hernández, de don Tomás Hernández hablando y la actividad de la mano, Pedro Morales tenía fama de ser un buen jugador de mano, y había mucha gente que tenía eso, lo que pasa es que eso no se enseñaba, eso estaba mal visto, una vez habían visto a dos señores mayores acercarse, ah qué pasó, están unos golpitos, mariconaditas, la gente no se solía entretener mucho con eso, porque lo que tenía es que tenía que aguantarte el cogotazo, entonces estaba mal visto, y eso podía servir para aprender a pelear, ya cuando era pelea, normalmente es como el goceo, la mano se lleva abierta porque defiende, porque después puede estar con la mano cerrada, pero si estás con la mano cerrada te cuesta más reaccionar, entonces tiene muchos golpes con la mano abierta de posición, este golpe, este golpe, este golpe, golpes fijos así también hay, entonces yo lo organice por cuadras, por posiciones, hay dos formas de jugar la mano o el palo, una es con cuadras y otra sin cuadras, la cuadra es una posición guardia, la palabra antiguo es cuadra, es una posición que te permite jugar sin pensar, porque tiene los bloqueos automatizados, o sea cuando tu sientes algo, tu sientes un blanco, o sea tu no puedes seguir, ni la mano ni el puño de nadie, tu tienes que estar mirando, y tampoco con mirar los ojos, porque si estás mirando no te va a engañar, te quita los ojos para que te engañes, entonces tu abres los ojos y mira en general, todo por los rabillos, si tu sientes de repente una cosa aquí, ya se hace, no tienes que pensar hacia así, con el palo es lo mismo, entonces la mano, se puede enseñar mas papeles o menos papeles, la base es, no cambias, se pone así en la cuadra, en un lado, esta luz está por aquí igual, para acá, si yo me pongo así, mira como está, si yo me pongo así, por aquí los ojos estamos, jodidos de los pies, jodidos de todo, estamos descubiertos los dos, aquí estamos descubiertos los dos, entonces, lo mejor es no quedarse así, porque así tienes, tienes que defenderte aquí todo, aquí dentro, y aquí no tienes tu parte jodida, y no puedes, casi no puedes hacer nada, por el goce, por el goce, lo que tienes cosas que no puedes hacer, entonces, se ponían de lado, para que, para que, para que, para que el huevo, entonces, la idea era dejar al contrario siempre fuerte, o sea, las posiciones que estoy diciendo, las posiciones básicas serían, todo, la idea es que el contrario no te salga, este lejos, aquí, no, no te quedas esperando a ver que pasa, tiene una posición, tiene esta posición, y tiene una larga por arriba, y una larga por abajo, entonces, esta es, esta es defensa, de revés, y esta es defensa de derecho, esta es defensa de derecho, esta es defensa de derecho, vamos por el nombre, primera, segunda, también por ejemplo de derecho, y de revés, y luego tiene dos cortes, que puede ser, para acá, o para acá, y por abajo, para acá, o para acá, eso es porque no quema remedio, si él te tira una piña aquí, no te lo espera, o sea, que no la ve, claro, eso es para el último apuro, entonces, lo fundamental es esto, hombre, para aprender, vamos a hacer las cuadras, primera cuadra, segunda cuadra, ahí está de derecho o revés? eh? está de derecho, este es de revés, este es de revés, esto es de revés, revés de la mano, y es de derecho de la mano, ok? entonces, vamos a pasar, de la, a pasar, a cambiar de lado, no se cambia la homo, te vas apurado, tu le metes aquí, y le metes debajo, y estás por este lado, y si él se quita, se vale, esa mano, entonces, estás por este, estás por este lado, te has cambiado de lado, ahí el que está cubierto, a ver, porque ya estoy dentro, déjame fuera, claro, ahí me deja fuera, entonces, vamos a intentar cambiar las cosas, vamos a intentar cambiar las manos, vamos a intentar cambiar las manos, para cambiar las manos, eh? lo, 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 hay gente que juega así, me digo que hay gente que juega así, como está él, pero si tú juegas así, tiene las dos manos altas, tiene, en la cabeza las dos manos, las dos, ya están las dos, entonces, la reacción te queda menos, entonces, a mí me vino un señor de, de, un tal Antonio Roda, que era famado, ya, y lo jugaba Pablo también, de San Lázaro, la laguna, y dice, mira, tú, la mano u otra, la pones indefensible, lo dejas botada, está muy mal y muerto, no, no existe, siempre está con él, y de repente, quitas esto, quitas esto, sí, quítalo, 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 se quedó al lado, desaparece, no, 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 el pie es lo de mano, es la mano, quítalo, quítalo, ya está el tiro, hay nada que hacer, aunque cambie el pie, quédale, 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 pues tú, solo piensas en una mano, así que acá, que ya está bien, o, cuédale, después, para enseñar, por cuidado, de contar que es el mismo, que se nos, el jugo palo, que hemos hecho, el eje firme, o sea, hacer una retreta, repetición. Entonces, repetición básica, que podemos hacer ahora, sería, una antigua jugo palo, ya era sería primera tercera primera 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 a tercera a tercera es para cuidar con el hombre es que me la voy a entender es que aquí estamos haciendo un ejercicio los dos a la vez pero no estamos si no se entiende un poco es lo que te digo esto es un ejercicio si lo hacemos uno contra el otro para que se entienda se puede hacer todo también y aquí vuelve a primera tercero tercero aquí vuelve primero 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 es mas fácil caer en primero porque caer mas fácil caer en primero pero yo hago esa otra porque es la que usamos mas vamos a caer en primero otra vez primero tercero primero tercero ahora volvemos si se puede se puede meterse aquí aquí no ahí esta no hay el pecho contrario a contrario dejalo lo que no lo tenga es el que antes solamente no que tú a él no tengas actividad pero si no le vas a dar el progreso y la otra mano apoyamos ahora se van a la proa bueno bueno ahora por el otro lado para la lucha ahora Ahora, ¿qué se mete dentro? No, no, ahora volvemos a... No, no, ahora volvemos a... Ahora volvemos a... Ahora. ¿Qué es el cambio? Pero es que se los piernas... No bajen la cabeza. Solo las manos. ¿Y aquí? ¿Volven? ¿Mete la mano de base? Pero no, aquí. No esté cómoda, ¿no? Pero no... Oye, hay quien dice, no, si está aquí te la vamos a agarrar. Bueno, ya veremos. Espera. ¿Estamos? 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 ¿Qué lees? ¿No se mete? ¿Qué lees? ¿Qué todavía? Hasta que la mano no te ha cambiado. Hasta que la mano no te ha cambiado no harás nada. Porque te activas. Ponle aquí. Sí, pero no. Pero no hagas... ¿Cómo va la otra mano a la vez? ¡Eh! ¿Qué está? ¿Qué pasa? Es cambiada la mano. Es cómoda. ¿Qué está malo que pasa? O sea, tu cabeza deja pensar en esa mano. O sea, la... La cómoda. La mano que está al lado va a salir más atrás. No, 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 no. Aquí lo entiendo. A ver si te explico yo. La otra mano por arriba es de presión. Ponlo de tu pie. Y deja de ir con presión. Y ya te veo. Y ya te veo. ¿Qué está ahí? Yo creo que la tendencia de alcanza porque no está luchando. Ahora si hay... Ay, Dios. Para eso sí le sirve. Pero para las retas. Bueno. Sí, ya me pareció. ¿Y cuál está suelta hoy? Sí, ya me pareció. Una cuadra fija que se jugaron a las manos. Y al principio una cuadra fija. Y salirse sin moverse. Para más. Bueno, bueno. ¿Qué prueba? En el que estés practicando ahí una fija y después empiezan a ser una... Claro. Un cambio. ¿Cuánto lo ve? ¿Por qué está en esta fecha? Sí, pero... Yo creo que hay que saber que a mi interior no hay por mi interior. Pero de entrada... Yo creo que a mi interior no hay por mi interior. Yo creo que a mi interior no hay por mi interior. Yo creo que a mi interior no hay por mi interior. Yo creo que a mi interior. No hay por aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Encuentra la puntilla. Acuente la puntilla. Ahora la cierro. Ponte la raíz. Por la mano suya del pie. Trabaja las líneas. Las líneas son las mismas siempre. De tu cabeza al suelo. Ponte una cortina que esta aquí. La línea va de la cabeza al suelo. Tú puedes abrirla. No cerraste la línea mejor. Encuentra la línea. Encuentra la línea. ¡Pero! Por esta línea. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ataca yo el tu tambien Y cambia los pies Cambia los pies y las cuadras yo el tambien Ponte mas de lado que estas muy de frente Ese es el problema que tienes, mira solo pisar la cuadra Solamente vas a necesitar de frente Te pisan la cuadra Estas muy asi Ponte mas aqui Déjame fuera Es lo que te dije Pero cuando te fuera afuera Tienes la opción aquel primer lado Si te defiendes asi A mi no me la hago siempre porque me tengo detras Pero el problema que tienes es que por delante Tienes muy poca de suces Y yo tengo un juego muy cerrado Y no lo saques Pones bien La ventaja que tiene es que tienes el juego mas fin La ventaja que tiene es que me entiendes Que el juego mas fin Tienes 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 que el juego mas fin Desde el juego mas fin Y su goto Tienes que el juego mas fin El juego mas fin Hay que cogerle también. Hay que cogerle también. ¿Pero se hace? Sí. Es que yo he estado grabando. Uy, uy, uy. Sí, la vi cerca. ¿Para tener algo bonito? Sigue para atrás. ¿Sigue para atrás? ¿Para adelante, para adelante? Oye, ¿cómo es que? ¿Para tener presión? ¿Para tener presión? ¿Te agarra? ¿Te agarra? ¿Te agarra? ¿Te agarra? Sí, pero yo no te agarra muy fuerte nunca. Yo te agarra para que controlaste. Yo te agarra, yo te agarra para que controlaste. ¿Por qué se me agarra de mucha gente? Estás perdido. No, me vienes a controlar. ¿Te agarra muy fuerte aquí? No, me vienes a controlar. ¿No te cambias? ¿Tienes los trozos? ¿Cerrante? ¿No te cambias? ¿No te cambias? ¿Te cambias? ¿Estás en el lado? ¿Qué cambias? ¿No, para bien? ¿Estás bien? ¿Qué cambias? ¿Te cambias? ¿Y eso? ¿No te quedas así? Tierra las dos a la pisada. ¿Y eso? ¿La pisada siempre fue bueno? ¿Lo paso? la puntilla la que tu quieras un paso y la puntilla no esto es la puntilla la puntilla eso la cosa mas largo la puntilla tu te voy a firmar la pierna atras y esta va como buscando suelo esta va buscando suelo esto no esta va buscando suelo y esta ahi te pones y ahora cuando te alocases que te cruzas que te dan que te da paso y cierro un momento si ya salgo dos pasos si ya salgo dos pasos 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 no no pero si estas de frente es poder un paso otro paso asi asi yo soy de esto un paso no la paso si la paso esa segunda normal vale de ahi miren miren que yo voy a seguir recandudir y si de aqui lo que hago es pasivo asi muy bien esa salida puede salir ahi simplemente pero si te quedas ahi si te quedas ahi sabes que entro por arriba entonces ah no controla no controla ahi para que yo no subo segundo y fuerte se puede contraer la segunda pisada hasta el gym y cierra y ya veras que lo que hago puede funcionar de revés de adelante lo único que importa es que esta mano esta muerta esta muerta ahora esta muerta esta muerta esta muerta ahora esta muerta ahora esta muerta esta muerta una vez que esta baja una vez que no hay ni adelante la que esta adelante si de aqui te puedo buscar esta por dentro si esta por dentro esta con esto que ella lleva patada que seria coño esta que ya por dentro y como te veo a los huevos, tú tiras por dentro del hotel, por dentro. Sí. Estabas aquí. Sí, esa es una. Pero te quedaste como vendido. Tú tiras ahora a los huevos. Mucho mejor. Lo cual no quiere decir que sí o que no. Estoy aquí. Te voy a intentar. Ya que estoy aquí. Yo veo que tienes una muñeca fina. Esto sería... No, esto sería dejarse coger. Usted controla. Aquí. Ahí ya no tiene tiempo de hacer lo que yo voy a hacer. Ahora es lo que tienes que hacer. Esa. Ahora estoy entrando aquí. Esa. Esa. De ahí. Y ahora la deja caer aquí. ¿Qué estás haciendo? Ahora esta es la que está aquí. ¡Eso es! Oye. Ahora salgo solo. Es la que está aquí es lo que más hable. Aquí. Aquí en serio es lo que más hable. Por fuera. Por fuera es lo que es. Siempre dejarlo afuera. No lo puedes dejarlo. Mira aquí. Amigo. 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 Ya no. Adiós. A mi. gebe. Pues tengo que preservar mi tener Some. Darco la folga sin hecha con妳penese. Yo lo se, yo lo se, te asustos que lo se, y se que deberia entrar por ahi, y se que deberia esperar un ataque por ahi, porque lo espero por ahi Si tu estas dejando por dentro, paras por dentro, osea que yo por fuera no voy a ir, mientras estes por debajo O contrae, te voy a ganar, o te espero a lo que veas Porque si yo estoy aqui, yo te tengo aqui, yo me voy a tirarte No se, tu no es tiempo, no es tiempo No es tiempo por ahora, es muy raro Si con esto estoy seguro, le traigo un chiste yungo, seguro estoy por atras, claro Si , ya no es tiempo, le lloro Pero, yo no voy a perder Hay una talla de mobility Ya, eso es la tiro asi como en un peludo En el barco En el barco Gracias. 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 Gracias.